¡Hola y el salvador! Son dos tiempos de anteriores los temas del recuerdo ¡Báilalo! ¡Se llama mentira! ¡Báilalo! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Au! ¡Corto! Son dos tiempos de anteriores Son dos tiempos de anteriores los temas del recuerdo ¡Se llama mentira! ¡Y la gente de la corona del Salvador! ¡Báilalo, Rosa! Son dos tiempos de anteriores los temas del recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Se llama mentira! ¡Suscríbete al canal! ¡Se llama mentira! ¡Gracias por ver el video! A la gente de Sousa Midea, ahora, unión Sousa Midea. Bien, dos, dos, once. Báilele, búzalo, báilele, búzalo. Así se ve en la color en su cabello, ¿no es bien? Son los temas del baño. ¡Hoye, báilele! ¡Dalele, búzalo! Ahí se va a la gente de los que se ven en el sol. ¡Hoye, báilele! ¡Hoye, báilele, báilele! ¡Hoye, báilele, báilele! Ahí se viene, va a la gente de los que se ven en el sol. ¡Hoye, báilele! ¡Hoye, báilele, báilele! ¡Aquí se ve con la piedra! ¡Falzando la piedra! ¡Escúchame los sabores! ¡Escúchame! ¡Vamos, vamos! ¡Es un supermodo de hacer una despedida! ¡Arrasamos! ¡Es la tuya de Antaño! ¡Ah! ¡Cista y llena! ¡Cista y llena! ¡Vaya, lo gózalo! ¡Vaya, lo gózalo! ¡Escúchame los sabores! ¡Vaya, lo gózalo! ¡Nos ¡Escúchame los sabores! ¡Cista y llena! ¡Vaya, lo gózalo! ¡Vaya, lo gózalo! ¡Vaya, lo gózalo! ¡No Si se baila en el salón, camina, vamos, vamos. Báila, locoza. Vamos, vamos, vamos. Báila, locoza. Báila, locoza. Se acaba, se acaba. Báila, locoza. Báila, locoza. Todo lo que sea, hasta ahí lo más es el tema.